vamos a ver dice juan diego abad gallardo padre bayron buenas noches saludos desde porto viejo padre con mi esposa servimos a nuestra parroquia san ignacio de loyola en manaví desde el ministerio de música en la eucaristía y hace unas semanas hemos dejado de ejercer nuestro servicio debido a que el párroco no nos permite cantar cantos litúrgicos litúrgicos yo también digo litúrgicos no les permite qué opina usted padre ya que conocemos los cantos y el orden de la liturgia pero lamentablemente no es del gusto de muchas personas porque los cantos no son entre comillas está muy bien dicho porque realmente tienen alegría sólo que a veces mejor dicho hemos perdido el sentido de la alegría en el canto a veces pensamos que alegría significa un beat más rápido y cosas estrenduosas no que más bien lo que hacen es este motivar los sentidos y no realmente la alegría espiritual no eso está muy bien veo que lo entiende no un brazo un abrazo desde porto viejo muchas gracias ok qué pena primero qué pena no sé si usted puede mandarle una carta al obispo no el obispo de porto viejo entiendo ama mucho la liturgia por lo menos hasta donde yo conocía puede mandar una carta sencillamente explicando diciendo esto al obispo sé que usted se puede meter en un problema que el párroco quizá se va a enterar o va a deducir quizá fue él pero puede ser un mayor bien para las almas puede ser un mayor bien para las almas para su formación entonces yo le recomendaría que lo haga yo le recomendaría que mande una carta al obispo diciendo que hay esta situación sencillamente para que lo sepa y si pueda hacer algo que lo haga y por último si es que no cambia pues hay que sufrirlo no hay que sufrirlo y eso es penoso porque es injusto no se merecen esto los laicos no se merecen esto es injusto hay que orar por él de alguna manera si usted puede insistirle o llegar a un acuerdo a una negociación ya está bien padre permítanos esos de acá o esos de acá y de a poco ir presentándole no o buscar cantos litúrgicos que tengan un poquito más el sentido que a él le gusta y pueda ayudarle no pienso que podría un poquito por ahí buscar el camino no a a e a 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